Quiero dar un taller de radio en mi casa. Con todo, ¿no? Con los alumnos, micrófonos, pero todo en mi hogar. Veo que ahora se usa mucho. Sí. Bueno, sí. Es como un emprendimiento. Evidentemente hay toda una tendencia a hacer trabajos en casa. Sí, un emprendimiento doméstico. Yo acá justamente tengo un informe de nuestro equipo de producción. Haga negocios en su casa. Sí. Y uno puede ser, como dice usted, un taller de radio. ¿Qué es un taller que arregla aparatos de radio? No, señor. ¿Qué es? Ese curso sobre radio. ¿Qué le va a decir a un tipo? Y prueba. Me anoto para hablar por radio. Y usted que le dice, mire, póngase delante del micrófono y hable igual que si estuviera en su casa. No, por ejemplo. ¿Ese es la radio o no? No, dígame la hora y la temperatura. Bueno, son las 2 de la tarde, hace un calor que para qué le voy a contar. No, señor. O le dan una noticia para leer, por ejemplo. Y usted cuánto cobra por eso. Y tiene que leer la noticia. Y no sé cuánto cobra, porque en la casa cuánto se cobra. En la casa se cobra más o menos. Para mí más, porque es una atención más personalizada. Estronati, por ejemplo, que tampoco, que tiene problemas de dinero, ¿no? Ajá. Está dando en la casa un curso de artes marciales. ¿Sabe artes marciales? No, no sabe, pero la gente qué sabe. Él se pone... no sé, ¿cómo se llama? El pijama. El pijama. Sí. El pijama cinturón negro. Se pone un cinturón negro ahí, medio que se agacha y qué sé yo. Le dice 3 o 4 cosas supuestamente profundas y lo deja que se mate en la trompada. No, no es así. Hay toda una filosofía milenaria. Mentira, hay una filosofía milenaria. Te acercás y te meten un castañazo y te liquidan. Yo me peleé una vez con un yudoka. Sí. Desde luego yo no sabía que era yudoka. Y entonces le dije algo así como, ¿qué te la das, compadrito? Y el tipo me revolió por el aire. O sea, yo mientras estaba en el aire pensaba, ¿esta será filosofía? No, pero... Esto será la famosa filosofía. Me dejó la cara así el tipo. No, porque eso después, porque usted no supo interpretar. Sí, no, no, sí, él no supo interpretar. El fluir de la energía que había en eso. Bueno, acá dice, por ejemplo, si eres practicante de alguna de las artes marciales, tales como el karate, el carácter, ¿no? El karate. Ah, el taekwondo o las artes marciales mixtas, que son con hombres y mujeres, me imagino yo. No, señor, son combinaciones, es función. Son combinaciones, sí, las mujeres van en combinación. No, no van en combinación. Y los hombres con el pijama, naturalmente. Una mixtura. Es otro negocio que es importantísimo. Si no te sientes preparado, para... Y llama a otro, a un tipo... No, bueno. ¿Por qué no se siente preparado? Usted diga cosas que los demás... Dije que los demás peleen. No, pero usted trabaja en equipo. Primero, que para las artes marciales necesita colchonetas, si no tiene que poner un colchón, por la duda. Colchón, claro. Porque si se golpea... ¿En los Juegos Olímpicos qué ponen? ¿Colchón o colchoneta? No, son colchonetas especialmente diseñadas. Yo creí que juntaban tres, cuatro camas turcas ahí. No, señor. Y se daban, ¿no? Ahora su casa, ¿usted vive solo, por ejemplo? Son cosas mías, señor. No, le pregunto, para los cursos. Porque imagínese que llegan las personas, los alumnos. Sí, claro. Usted tiene que tener cierto protocolo para recibir a la gente. O por ahí usted vive con un cuñado, y por ahí se cruza el cuñado en el pasillo con alguno y lo revolean, lo tiran por la ventana, ¿vio cómo son? No, no son así, pero... Bueno, ¿no le gusta esto? ¿Y artes marciales? No sé, no, me queda como lejos. ¿Cómo que...? A mí, yo lo que aprendí es el saludo. ¿El saludo de...? El saludo, que hay que agacharse, hacer así... Junta las manos. Junta las manos, le hace así, después lo revienta. No, no es así lo revienta. ¿No es así? No, lo revienta, no. Clase de yoga debe ser más o menos lo mismo. No, nada que ver, señor. Sí, de yoga viene así. Ese que te pará de cabeza es el yoga, ¿no? Esa es una posición, uno de los asanas. Bueno, efectivamente, buenas tardes. ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Usted viene a anotarse en el curso del yoga? Sí. Son 700 pesos. Pero no me va a hablar un poco de qué consta el curso. ¿De qué? ¿De qué quiere que le hable, señor? ¿Por quién me toma? ¿Qué es el curso? Póngase cabeza abajo que enseguida lo atendemos. No, 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 escúcheme. Le dijeron ya que deje las monedas en un tarro, porque... No, mire, tengo la... Yo quiero... ¿Qué quiere? Encontrarme conmigo mismo. Ah, ¿está acá? No, señor. Usted está aquí. ¿Ve esas máquinas, esos mapas que hay en el subterráneo o en las estaciones? Sí, usted está aquí. Que dice, usted está aquí, es para la gente que se está buscando a sí misma. No es para eso. Además, en esos carteles de, usted está aquí, usted ocupa como dos cuadras, porque vio que la flecha en general es muy grande, está fuera del cuadro. Es muy grande, sí, sí. Usted está aquí, ocupa toda la plaza. Está aquí, tres plazas seguidas. ¿Dónde estaré en realidad, dice usted? En todos esos lugares. No le gusta esto, puede ser clases de inglés también. Inglés, pero no me defiendo mucho en el inglés. Bueno, no importa. Básico, dice usted. El que viene a aprender tampoco. Usted le dice más o menos. No, pero más o menos le dice. Estronati está enseñando inglés también a japoneses. Debe ser más difícil, porque sabe japonés, ¿eh? No, al contrario, es más fácil, porque... ¿Qué? El japonés es más o menos... No, no, pero escúcheme. Él enseña al mismo tiempo el castellano y el inglés, y los japoneses creen que es más o menos lo mismo. No, no tiene nada que ver. Así como para mí el japonés y el chino son exactamente lo mismo, si no comprendo ninguno de los dos. Si es que son dos. Sí, son dos. Y además no tiene nada que ver uno con otro. Ah, ¿no? Ahora, Estronati no tiene un gran inglés tampoco. No. Como para andar enseñando. Porque, ¿cómo ordena las clases? Por ejemplo, dice, hoy vamos a ver los animales. Vamos a ver los animales. ¿Se hace así para aprender un idioma? ¿Eh? Para aprender un idioma. ¿Qué? ¿Usted por dónde empieza? ¿Por lo sustantivo? No, por cualquier lado. Lo mejor es dejarse vivir. Yo tuve una novia que era profesora de inglés. Ajá. Bueno, imagínese, ¿no? Dijo el cura. No, no. ¿Qué me imagino? Yo tenía la sensación de que ella hablaba de cosas que estaban ocurriendo. El famoso present continuous. Sí. Entonces, me hablaba así, a cada rato decía que el timbre estaba sonando, que la lección estaba terminada, que yo era un chico y ella una chica, y las profesoras de inglés tienen ese discurso. Y bueno, sí, eso es lo que dice. La llama girl, yo ahora voy, y estaba en todo el timbre, y de ahí no salía. Y yo le quería hablar de otras cosas y ella me decía, ¿cuál es el primer mes del año? Y se le había contagiado el conjunto de intereses de un profesor de inglés, que siempre es sencillo. Sí, claro, para la comunicación básica. Sí, claro. Y bueno, y así. Imagínese, los momentos de pasión. ¿Qué es esto? Sí, claro. ¿Qué es esto? Claro. ¿Esto es esto? ¿Es esto? ¿Es esto, tal cosa? No. Y bueno, ahí, y por ahí decía, ya alrededor, todas esas cosas, esas órdenes. Y bueno, no nos entendimos mucho. Y no, porque en verdad tenía que el discurso amoroso tiene otra... Sí, es verdad. Bueno, pero siempre hay personas interesadas en hablar de japonés. No, japonés no sé si... También enseñarle casetano a los japoneses que vienen a ver el glaciar Pedrito Moreno. Pedrito Moreno. Ah. Es para ella lo mismo. No, no, no es lo mismo. El señor no tiene nada que ver. Si usted se pone ahí, Kiosquito. Sí. Al lado del glaciar, Kiosquito. Dice, se enseña castellano a los señores japoneses. Kiosquito parece un emperador del Japón. Sí, era el señor de Ojito. El Kiosquito. Claro, lo que pasa es que los japoneses no entienden. No, para qué poner un cartel. Cuando dice, señores japoneses, aprendan castellano aquí. Y ¿cómo hace uno a ponerlo en japonés? Posiblemente no se pueda decir eso en japonés. Sí, se puede decir todo. También en el idioma japonés hay un montón de cosas que no se pueden decir. No, sí, eso sí se puede decir. Bueno, no importa. Seguramente. Y ahí... Y si no hace un dibujito, vio que dice... Bueno, nos entendemos por dibujo. Los japoneses que van al Pedrito Moreno dibujan lo que quieren. Vienen con un papelito. No. Así. Un chorizo para el señor. No, para el señor. Es un chorizo porque después están las discusiones... Claro, ¿qué es esto? What is this? Bien. Sí. Si no le gusta eso, usted puede poner un taller de reparación de electrodomésticos. O en el mismo lugar donde enseña artes marciales, arregla electrodomésticos. Mire, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo que traerle esta tostadora. Sí, ¿qué le anda pasando? ¿A mí? Bueno, tengo una tostadora que no anda y me deprimo. No, no, a la tostadora. Ah, a la tostadora no sé, por eso se la traigo. No me escupe la tostada. Pero se le queda adentro. Si me queda adentro, disculpenme la expresión, la tostada. Yo pongo la tostada, yo me levanto temprano para ir a trabajar y pongo la tostada y la empiezo a mirar, ¿no? A mí me dijo mi abuela que si la miro mucho, la ojeo la tostada. No, no lo ojeo. Se vio cómo son las cosas. Uno está esperando que hierva la leche y si la mirás, no hierve. Porque le lo come la ansiedad. Claro, y cuando desvías la vista, entonces sale la tostada. Pero la tostada, ¿se le queda adentro caliente? Prácticamente cuando sale, como sale tarde, salen llamas. Ah, sale. Y aparte sale como pedrada. Sale muy fuerte, ¿me entiende? Entonces yo a veces le estoy cogoteando y de golpe, ¡pah! en la pera. Sí, bueno. Y quedo nocauco. El otro día mi novia, que a mi novia también le gusta cogotear, ¿no? Y es ansiosa. Me dice, ¡ay, ay! Y no sale nunca la tostada. ¡De toast! ¡Qué desgraciada soy! Mis novios anteriores tenían tostadoras que te la escupían enseguida. ¡Ah, en serio! En fin, todas esas cosas. Y, bueno, yo le decía a todas esas cosas, bueno, hay que tener paciencia, contar hasta 30. ¿Pero por qué hasta 30? Recitar caballitos criollos, todas esas cosas. Y por ahí salió la tostada de golpe y le pegó en la pera. ¡Ay! Y me quedó sentada ahí, nocauco. Y bueno, porque se puso muy cerca de la tostadora. Bueno, por eso sí la traigo. Pero es un problema, debe tener un problema de timer. ¿Mi novia? No, señor. Sí, yo creo que también. Desde el reloj, vio del reloj interno de la tostadora. No sé, yo nunca vi una tostadora. Y sí, que usted lo tiene que regular y lo pone 30 segundos, un minuto. Sí, usted no corre el riesgo de envenenarse con una tostadora. Porque a mí me dijeron que como no se limpian nunca las tostadoras, se van juntando gérmenes, patógenos, bacterias, todo eso. Sí. Y que con el tiempo vos te comés una tostada y es veneno prácticamente. No, pero mire que el mismo calor va quemando las bacterias. Las bacterias no resisten al calor, ¿no? Todas esas migas que usted ve. Esas amigas, sí. No, migas, migas negras. Ah, también. No, señor. Son bacterias, al fin y al cabo. Sí, sí, claro. Pero todas quemadas, muertas, desechas. No, no te hacen nada. No le hacen nada, señor. No, porque por ahí te hacen frente. No, ¿qué le va a hacer frente? Sí, la bacteria te desconoce y te hace frente y cuando querés acordar, chau. ¿Chau quién? Estoy saludando a Mempo Sardinelli, que se acaba de retirar. No, señor, estamos, por favor, en medio de un informe. Acá el dueño de todo es Mempo Sardinelli, ¿no? Sí. El dueño de este lugar. A mí me dijo Mempo cuando estaba edificando esto. Sí. Dice, estoy edificando un auditorio. ¿Un auditorio? Un auditorio, dijo él. Con un techo, dice, los albañiles se caen como mosca. Pero... Dice, pero vas a ver cuando lo termine. Sí. Y no me dijo más nada. Pero... Veo como es Mempo que empieza una frase y después sigue haciendo así. ¿Y pero por qué no le preguntó? Ah, si es cuando termine esto. Y sí, pero lo habrá dicho para adentro. No, 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 no sé cómo lo dice él. Usted le hace una pregunta y dice, si esto sigue así. Sí. Ahora presenta un libro acá en la feria que dice, me parece que... Así se llama. Las últimas páginas todas en blanco las ponen. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, muy bien. Esto tampoco le gusta. Me parece que a usted no le gusta nada. No. Guardería para mascotas. Eso es difícil. Eso sí, en su casa. ¿Tiene lugar como para guardar toda clase de animales? Lugar, lugar, vamos. No tiene. Pero ¿no se pueden apilar las mascotas? Sí, usted tiene una pieza. Claro, el problema es que hay mascotas que no se llevan bien. Por ejemplo, el perro con el gato, el tigre con nadie. No, bueno, no, pero el tigre... El tigre vio que... Está prohibido tener tigre. Está prohibido que se lleve mal. No, está prohibido tener tigre porque no es una mascota. Nunca vi ningún cartel, señor oficial. No, porque usted... No importa. Avíseme en todas las esquinas. Se recuerda que está prohibido tener tigre. No, no, discúlpeme. Firmado la municipalidad. ¿Usted las únicas cosas... Firmado Mempo Yardina. No, señor. ¿Usted de las únicas cosas que no hace son las que figuran en los carteles? Efectivamente. Yo ando siempre preguntando a ver qué puedo no hacer. Bien, pero sí. Pero bueno, si usted pone una guardería de mascotas, por ejemplo, tiene que estar todo el tiempo en su casa. ¿Usted está haciendo sus cosas? Sí, estoy atendiendo la academia yudoka. Bueno. La academia, sí. Y arreglando tostadoras. Tengo mucho trabajo. Bueno, sí, sí. Gracias a Dios, sí, sí. Ahora, mientras están los yudokas volando de un lado para el otro, los perros se ponen nerviosos. Sí, sí. Empiezan a ladrar. Este es el asunto, ¿eh? Yo a veces escucho, mientras estoy arreglando las tostadoras, siento ruido. Sí. Y por ahí voy, un cuadro dantesco. Los yudokas perseguidos por lobos. Y haciéndole, pegándole esos golpes de carácter, ¿no? Sí, porque todo en un mismo ambiente es difícil hacerlo conmigo. Sí, sí. A medida que vayas creciendo, puedes ofrecer servicios adicionales. No solo guarderías, sino peluquería, baños. ¿Baños? Baños para mascotas, ¿sí? Ah, baños en el sentido que los lavas. Si no... No, en el sentido que... ¿Puedo pasar al baño acá con el gato? No, señor. Eh, masajes, masajes entre otros, dice aquí. No. Que se dan masajes entre otros tipos. No, entre otros servicios, pongamos por caso. Academia de baile. Esta me gustó. Eso sí. Academia de baile. A fin. Usted pone, en la puerta ya hay varios carteles. ¿Qué baile de... Cualquiera, que usted quiera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Por qué baila, Ceci? Sí. Porque veo que ahora ahí está de moda, eh... Va, al menos allá en Buenos Aires. No sé, si acá en Chaco. Sí. Eh... Por ejemplo... Apurecé que hay mucha gente en el cola, eh. Uno es el único que trae la tostadora a arreglar. Eh... Zumba. Esos ritmos que acá no los conocemos. ¿En qué? Zumba. ¿Qué son? Rumba, dice usted. No, rumba es otro. También. La rumba. ¿Cómo es la rumba? ¿Cómo se baila? La rumba es así, mire, le voy a bailar. Dígame cómo se baila. Así. Ahí va. Esa es una rumba, se llama Cachita. ¿Ve cómo yo me estoy moviendo ahora? Sí. ¿Así? No, así no. Ah. ¿Pero qué hago? Porque... ¿Usted da la clase? No, no, espere, espere. Yo tengo alguna dificultad para disociar... Ah... ¿Qué, sí? ¿Qué es? El movimiento... El matrimonio, por ejemplo, no lo puede disociar. No, señor. El movimiento corporal. Vio que le dice, movemos las manos de determinado modo, los brazos de determinada forma, las piernas, la cintura, la cadera. Claro, claro. Y así todo. Así todo. ¿Eso uno lo puede anotar, por ejemplo? Sí, usted lo tiene que tener anotado. Cuando va al baile, nosotros le damos una tarjetita donde está. Usted tiene que mover acá, uno. Sí. Esta parte, dos. Esta otra. Pero así dice. Usted se pone, acá le ponemos como una gorra con una visera larga, y en la punta de la visera, usted se pone y mira. Y mira. Sí. Claro. Ah, no. A ver, para el otro lado. ¿Ven acá, eh? Sí, ahí va. No, no. El otro brazo. El otro brazo. Y, pero, la pareja no... Ah, no, pareja tiene que traer usted. No, no, bueno, pero le digo... Bueno, y así. Así. Y cursos de cocina también se puede dar, ¿eh? También. Acá dice, puedes empezar brindando tus clases en una habitación que tengas libre, claro. Sí. Imagínese la habitación que vive su cuñado. Pero si no está nunca. Bueno, no importa, viste, hay alrededor de la cama, bailan todos. Sí. Y vuelve a su cuñado y dice, ¿qué es esto? Un curso. Sí, o si no, cuando está su cuñado durmiendo, le dice a todos, bueno, mire, está mi cuñado durmiendo, así que... Bueno, no le gustó acá, a mí me va a venir. Eso es difícil. Me parece que vamos a tener que conseguir un trabajo fuera de casa, ¿eh? Sí, sí. Y esto no está funcionando para ningún lado. Porque finalmente se le empieza a mezclar la actividad de lo que es el hogar y lo que es el trabajo. Planificación, velas aromáticas. Ah, claro que saber. Cada vez más gente en el mundo... Sí. Sí. No, bueno, vas a velas. Los artículos de la red empiezan. Cada vez son más las personas en el mundo que... Y ahí viene cualquier cosa. Sí, sí. Que pasean perros, que compran velas aromáticas, que aprenden a nadar. A nadar puede aprender lo teórico, digamos. Sí, bueno. Yo no tengo pileta, pero damos clases teóricas. Clases teóricas de natación. Bueno, mire, yo casualmente me recomendaron este lugar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque soy acuafóbico. Ah, sí, sí. Acuaman. No. Acuaman, acuaman. Le tengo miedo al agua. Ah, claro, claro. Le tengo miedo al agua. Y entonces le conviene aprender natación aquí, que justamente hacemos toda la parte teórica sin pileta. ¿Pero uno sale nadando? Eh, no. Sale sabiendo. Bueno, sí, pero sabe. Sale sabiendo. Es decir, nada, en forma teórica, sabe todo. Sí, bueno, pero... Después, ya en tercer año, viene que lo tiramos al agua. ¿Cómo lo tiran al agua? Aparece la pileta. La pileta, concepto y objeto. Entonces, lo tiran al agua y dicen, bueno, ahora desarrolle toda la conceptualidad que le hemos impartido durante estos años. Y dicen, mientras usted grita, socorro, socorro. Claro, porque... No se incorpora así toda la práctica. Bueno, ese es nuestro método, ¿no? El método es Stanislavski. Pero Stanislavski es de teatro. Tenés que acordarte de un día que te estabas ahogando. Sí. Pero si yo... Y entonces gritas. Pero si yo no me acuerdo. Si no, no podés actuar. Tenés que acordar... Hay actores que como no les pasó nada en su vida... No pueden recordar. Por ejemplo, tienen que hacer el papel de un tipo que se está ahogando. Sí. Y como nunca se estuvieron ahogando, no les sale. Bueno, pero no puede ser. En cambio, el que sí alguna vez se ahogó, lo ponen en una película y tiene que quitar socorro, y el tipo... ¡Socorro! Se acuerda bien. Bueno, señor, pero entonces... No se ahogó nunca, según el método de Stanislavski. No, no les enseguida se nota. Este... ¡Socorro! No, no, no es así. Es la desesperación que se está ahogando. Este, ¿cómo se llama? No, es la desesperación. Lo tiene que sentir en el cuerpo. Bueno, eso es lo que decía Stanislavski. Claro. Después se ahogó. Sí, le tiene que pasar. Pero si no, en las obras de Stanislavski, para ser de bombero, que llaman a un bombero, mejor, mejor... No, llaman a uno que tiene que haber sido bombero, o se tiene que haber sentido bombero. ¿Y cómo se sentió? Si nunca se sintió bombero alguna vez, yo sí. Bien. Planificación de bodas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá planificamos bodas. Bueno, mire, yo me quiero casar. Muy bien. Muy bien. Yo también. Bueno, ¿en qué momento está? ¿Simplemente tiene ganas de casarse, o ya se consiguió alguna mina o algo? No, ¿estamos de novio? No tiene novia. Sí, pero... Si no tiene, nosotros... ¿Qué? Le conseguimos. ¿Consiguen novia? Conseguimos no... ¿Qué? Bueno, sí, señor, bueno. Conseguimos novia del mismo modo que ponemos colchonetas en el suelo. Bueno, no. Bueno, no, mire. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere por 50 pesos? No, bueno, pero... Tenemos algunas chicas que vienen que quieren novio, y que están en una situación como la suya, es decir, exigencia cero. Sí. Y, bueno, nosotros primero los presentamos. Si se gustan, no se gustan, no es el caso. ¿Pero cómo no es el caso? Acá viene gente que se quiere casar in abstractum, no es que se quiere casar con alguien. Bueno, nosotros le planificamos la boda. Todo, pero uno, por ejemplo, porque la boda sé que requiere mucho tiempo de planificación. Mucho tiempo. Por ejemplo, yo necesito fecha, ¿hay que reservar fecha para...? Sí, hay que reservar fecha. ¿Usted quiere casarse por la iglesia o así nomás en pelo? No, ¿cómo en pelo, señor? No, que era una ceremonia hecha y derecha. Ah, no tenemos. Pero... Bueno, sí, son ocho años que hay de demora. ¿Ocho años? Ocho años de demora, efectivamente. Bueno, resérvenme para dentro de ocho años. Bueno, me tiene que dejar una seña. ¿Una seña? Sí, por ejemplo, la del Mati Venga. No, no, yo le digo... Bueno, no me gustó esto. No, porque sí... Pero sí lo de las velas aromáticas, ¿eh? Dice que son productos bastante requeridos, especialmente por mujeres a las que les gusta el olor que desprenden. Ellas mismas. No, la vela. Y que les ayuda a relajarse y que pueden ser fácilmente elaborados en casa. Por ejemplo... ¿Quién es? Soy una mujer a la que le gusta el olor que desprenden y tengo ganas de relajarme, etc. Bienvenida. Bueno, deme una vela aromática, por favor. Deme una docenita de velas aromáticas. No, pero no... Usted tiene que dar el curso de las velas, no vender las velas. ¿Cómo? Sí. Las enseña... ¿Cómo el curso? ¿Qué le enseña? Aprender la novela. No, porque ¿cómo las hace? Por ejemplo, yo le iba a preguntar a usted, ¿cree que usted era el especialista? Ah, no. Dice... ¿En qué momento? Si te gustan las velas y los trabajos manuales... Claro. Este es tu... No, no, no. Esta es tu noche. ¿En qué momento, se lo pregunta a usted como hacedor de velas? ¿Cómo se llama el profesional de las velas? Velero. El velero. Veleta, le dicen en el barrio. Ah, señor. Ah, 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 ah. Le pregunta a usted, ¿en qué momento le pone el olor? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El olor, antes de salir de fábrica, le ponemos el olor. No, eso ya lo sé. Pero digo, ¿en qué momento? Porque usted tiene todas esas serafinas... Claro, tenemos... ¿Ve esto? ¿Esto? No, 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 esto. Ah, sí. Estas apoyas las inyectamos en las velas y tienen distinto olor. ¿A qué tienen? Vienen varios distintos ojedores. A lavanda... Lavanda. A ucalito... A podrido tiene también el olor. No, a podrido no, señor. Son las famosas velitas de mal olor. Pero es feo tener una vela de mal olor en su vida. Bueno, es feo, pero como chiste, usted, por ejemplo, va a una convención, a la Feria del Libro, vamos. Sí. A la charla de Mempo Yardinelli. Otra vez. Y le suelta una vela de mal olor y se divierte viendo como la gente, esa cara de extrañeza, de mutua sospecha. Y todo eso. Inherente a la condición humana que genera una vela de mal olor, ¿no? Y entonces ahí Yardinelli aprovecha para decir, vivimos sospechando el uno del... Y así. Y todo eso. Algo huele mal en Dinamarca. Bueno, ¿qué le parece así? Ahora, pero hay aromas que inspiran emociones, ¿vio? Ah, sí, sí. Porque voy a hacer... trataré de ser claro. A ver. Hay aromas que incitan al amor. Espere, me equivoqué. Me equivoqué de aroma. Este. Claro. Habrá escuchado hablar de la vela erótica. Cántela, cántela. No, no, no hace falta. Es un público muy perceptivo. Ha, 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 ha. Gracias.